El condado de Miami-Dade aprobó la resolución del comisionado Stevie Bobo que insta a la administración de Donald Trump a designar al FSLN como una organización terrorista. En este caso, el ver la bandera del sandinismo aquí en Miami, donde hay tantas personas en Miami que han sufrido manos del sandinismo, de los Ortega, es no solamente alarmante, pero bastante triste y hay que ponerle un freno y hay que pararse vertical en contra de eso. La resolución ya se aprobó en nombre de la comisión, ahora formalmente se le manda a Washington, estos son especies que a lo mejor se demoran un mes, dos meses. Lo importante es que la comisión del condado de Miami-Dade mande este mensaje y está alertado, estamos alertados de lo que está pasando en nuestra comunidad y el que está escuchando este programa tiene que también estar alertado, estos elementos existen, no son lejos, están aquí en Miami y hay que estar preparados para cualquier cosa. El analista político José Antonio Peraza afirma que esta situación es grave, pero que lo que el gobierno de Estados Unidos pretende de momento es que el gobierno de Nicaragua busque una salida pacífica a la actual crisis. Eso es grave, es un paso, podría ser un paso más, digamos, en tender un cerco sobre Ortega y su partido y posiblemente iniciativas como esa las vamos a seguir oyendo en los próximos meses. Creo que a lo inmediato va a ser muy difícil que eso prospere, creo que va más por el lado de la Magnitsky Act y sobre, digamos, sanciones individuales para hacer cambiar, digamos, de actitud al gobierno y que se siente a negociar. Porque al final todas estas presiones son un medio para obligar al sandinismo, pero específicamente a Ortega, que se siente a negociar una salida acordada, digamos, con la oposición. El otro declara la FSLN, una organización terrorista posiblemente esté vinculada más a otros temas, ¿no? Su participación en la guerrilla, por qué en las Torres Gemelas hubo, digamos, pasaportes nicaragüenses de las personas que participaron, cuál es la relación con los grupos terroristas del mundo, su relación con las FARC, con otros grupos guerrilleros en el mundo, con Gaddafi. Y a nivel político esto es un paso más en las presiones que estamos haciendo tanto de la sociedad civil internacional como de los gobiernos, ya sea de la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá para presionar a Ortega para que inicie un proceso de negociación que permita una salida negociada, electoral y pacífica al problema que nosotros tenemos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.